Deciré a Jehová en todo el tiempo, su alabanza será en mi boca y en Jehová se gloriará mi alma. Tráeme a Jehová y él me oyó, me libró de mi amor y mi angustia, el guindor. Deciré a Jehová en todo el tiempo, su alabanza será en mi boca y en Jehová se gloriará mi alma. Deciré a Jehová en todo el tiempo, su alabanza será en mi boca y en Jehová, el guindor. Deciré a Jehová en todo el tiempo, sunelle yo y él me oyó. Deciré a Jehová en todo el tiempo, sukle rocket, puesto que empresa Gracias.